en este vídeo muy corto les voy a mostrar también algo que debemos de evitar hacer y es colocar portalámparas contactos interruptores cualquier accesorio eléctrico a la intemperie porque podemos sufrir un grave accidente podemos electrocutarnos puesto que están expuestos a la lluvia a la brisa y a muchos otros factores que afectan a esta instalación aquí me encuentro en el otro extremo de esta vivienda donde también colocaron un portalámparas al intemperie e igualmente un contacto el cual por lo menos debe de ubicarse con una protección adecuada con su agua para intemperie porque estamos expuestos a sufrir serias lesiones esto yo lo he mostrado en otros vídeos y quise nuevamente mostrarlos ahora voy a mostrar también estos pequeños detalles que hacen un gran cambio en una instalación y más aún cuando se está colocando a su lejo y no deben de quedar adentro de la caja porque la tapa ya no va a entrar fácilmente y tiene que quedar fuera al ras del azulejo este contacto para poder colocar la tapa y estéticamente que se vea un mejor acabado igualmente aquí hay que tratar de sacar de dejar al ras estos interruptores igual que este contacto hemos colocado cinta aislante en el contacto y lo hemos colocado hacia afuera al nivel al ras del azulejo para que nuestra tapa lo cubra y estéticamente quede bien instalado y que no quede como estos interruptores que también nos hace falta dejarlos al ras del azulejo estos son pequeños detalles que debemos de cuidar para que nuestra instalación aparte de segura quede estéticamente presentable los saludo a su amigo Antonio González y y y y